Cádiz, Sevilla y Marbella son los municipios donde comprar una vivienda es más caro en Andalucía. Sus precios bajaron el año pasado, pero estos descensos no son tan pronunciados como para hablar de un desplome en la zona. Otras localidades como Fuengirola y Estepona también sufrieron bajadas. De hecho, solo Chiclana, Úbeda y Baeza se mantuvieron en pie al mantener intacto el coste de su metro cuadrado y quedarse en el top 3 de las localidades donde es más barato comprar en Andalucía. A nivel de España, la compraventa de viviendas registró un descenso del 15% en enero. Esta cifra no es buena, pero igual es un repunte con respecto al mes anterior. Esta tendencia favorable también se vio en Andalucía, donde las transacciones fueron mil más en estos 30 días. Los expertos confían en que esto siga al alza. Gracias por ver el video.